Esto es una gonada Esto es una gonada La he visto, la he visto Es una chopa, es una chopa, creo Estoy cansado ¿Qué es eso? Hazlo, ¿qué? Es un beso, es malo, creo Es un beso, creo ¡Suscríbete al canal! 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 buenas tardes señores bienvenidos a una jornada más hoy de nuevo tenemos condiciones climatológicas un poquito complicadas pero nuestras ganas por ir a pescar siempre nos pueden hoy hemos venido aquí a benidorm hemos bajado por ahí por una cuerda un poquito complicada y nada ahí está carlos ¿qué dices? y nada vamos a ver si hoy quiere salir alguna doradita o algo hoy vamos con cebo congelado de que nos sobró de la otra vez un poquito de tita un poquito de lombriz y a ver si no nos llueve y podemos pescar bueno ahora ha mandado aquí a la tita vamos a ver si quisiera repetir mira está ahí está ahí está ahí que se la lleva que se la lleva bravo la lleva pero no se la lleva fuerte tío no se la lleva fuerte tío la voy a dejar no se la lleva fuerte tío la cabrona me cago en la puta la he fallado la he fallado tío la cabrona la cabrona sigue aquí ahí mira ahí por ahí no no se si está ahí mareando esto me va a marear ya ahora viene la sorpresa sigue ahí eh no grande pero tiene pica de dorada olá es ok no 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 Gracias. Está clavado, tío. A ver si sale ahora. Tengo que estar ahí tensa. Mira, mira. Ahora parece que suelta. Sí. Vamos, va. ¿Otra vez? Tengo ahí en una grieta, tío. Bien. Bien. Es una dorada. Esto es una dorada. Se va para la derecha a buscar la piedra. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ahí abajo, ahí abajo está. Lo he visto, lo he visto. Es una chopa. Es una chopa, creo. Lo he pensado ahora. Tío, ¿qué es eso? Carlos, ve. Tío, hace como tiras. Es un dentón, hermano. Es un dentón, creo. Es un dentón. Es un dentón, creo. Graba la caña. No, vete para acá, a la losa. Se ve, se ve. Por aquí se ha labrado bien. Traelo para aquí, Raúl. ¿Lo tiene? ¿Pero? ¿Lo tiene? ¿Ya? Sí. ¡Vamos para allá! ¡Qué grande, Bebe! ¡Hostia, un lento tontita, tío! ¡Grande, ese Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos, por fin! Lo que tantos buscábamos, señores. Y a la tita. Y a la primera. La teníamos al pulpo. ¡Qué bonito, Loco! Y a la tita, qué guapo, tío. ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! ¡Hostia, se me había quedado ahí en la piedra, en la losa! ¡Qué guapo! Me ha puesto nervioso, lo veía a su lado, lo veía, ¡dios! ¡Vaya, bichita! ¡Qué guapo! ¡Ahí está! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué alegría, tío! ¿Te vas a ver, Carlos? Yo no lo sé, la verdad. Me vas a enganchar al pato, ¿eh? Creo que me viene nada. ¿Qué lleva ahí, tita? Bueno, pues voy a cambiar la tita. No hay resultado. Voy a poner una lombricita de tubo salada. Está congelada y todo, pero bueno. Vamos a ver. Si quiere salir algo. Vamos. Esta tiene premio. abrimos siempre el carretto un poquito. No voy a hacer que... un pico, otro entra. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bueno, ahora me están dando aquí al tubo, a la lombricita que he puesto antes. Vamos a ver si repite. Le voy a dar un poquito de hilo. Bueno, pues se ha repetido. Vamos a ver si se quisiera clavar. Está ahí, le está dando. Mira, mira, mira. Venga, llévatelo. Venga, llévatelo. Creo que traigo uno. Traigo uno, creo. No será grande. Pero viene. Sí, lleva lombriz. Sí, estamos cruzados también. O el pescado viene, ¿eh? Ahora parece más grande. Yo sí que estoy cruzado. El pescado viene y está bien, ¿eh? Hostia, hostia. No sé lo que es, tío. Estamos cruzados. Vamos cruzados. Un pajel. Este es que es pajelito. ¿Cómo hilo? Ah, ¿estamos cruzados? Sí. Tienes un pajelito. Vale, levanto. Este es pajelito. Voy. Vale, Carlos. Este es pajelito. Vivo bien, el tío. Qué colores, ¿eh? Las manchitas azules, ¿eh? A la lombricita, mira. Mira a la lombricita, ¿dónde está? Bueno, a ver si quisiera salir otro. Bueno, Carlos está trayendo uno. ¿Es guapo? A la lombric, ¿no? Vamos a ver. Te cabecea, ¿no? ¿Qué es? ¿Un qué? Un madre. Ostras, un madre. Para que veas a la lombricita ahí dentro, en la arenita. ¿Me lo traes para acá ahora? Vale. Bueno, pues vamos a verlo ahora. Bueno, aquí Carlos acaba de coger este mabrecito. Bastante chulo. Por fin me he estrenado. Sí. ¿Qué era ahora? ¿A qué le han trao? ¿A la lombriz? A la veta. A la veta súper. Que tenía congela, que me sobró de la última pesquera. Qué bonito, ¿eh? Anda que no están buenos estos. Sí. Bueno, vamos a ver si sale algo más. Ahora me están dando aquí a la lombricita, después de un parón bastante largo. He puesto la lombriz y un plomito de 100 y la lanzo ahora por a la derecha. Y parece que le están dando. Vamos a ver. Mira qué vistas tenemos. Qué bonito, bonito. Voy a pegarle. Viene, ¿eh? ¿Viene? Sí. ¡Carlos! Esto es desde atrás y he llegado para adelante. Este está bien, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Oh, hostia! ¡Bien! ¡Está guapo, ¿eh? ¿Vio el salabre? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. Vamos con el salabre. ¿Voy? Sí. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Qué paje lago, tío! ¡Qué paje lago! ¡Qué guapo, tío! Mira. Mira. Mira qué paje. ¡Qué chulo, eh! ¡Qué guapo, tío! ¡A la lombriz! ¡Cómo ha peleado el cabrón! Ha sido en los últimos metros, ¿eh? Sí, sí. ¿Se ve? Sí, está muy chulo. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bonito! ¿O no? Otro más. Tres piezas buenas. ¡Carlos! ¡Pajel! Bueno, no se ve. Pero Carlos... ha clavado uno. La ha lanzado cerquita. Y parece bastante chulo, ¿eh? ¡Tira, te tira, te tira, eh! ¡Qué gozada, loco! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Salabre o qué? ¿Lo tiene cerca? ¡Ahí está! ¡Qué chopa más guapa, tío! A ver, alumbra. Ahora tráemela para acá, que la quiero ver bien. ¡Qué guapa, tío! ¡Vente para acá ahora y me la enseña! ¡Cómo ha tirado, eh! ¡Vente para acá! ¡Mirad qué chopa! ¡Ahí está! ¡Más azul y más guapa, tío! ¡Qué bonita es! ¡Sí, sí, sí! ¡Azul, azul! ¡Vaya tirón! ¡Me ha sacado hasta hilo! ¡Me he dado cuenta! ¡Estaba con el móvil y ya ha sacado hilo! ¡Sí! ¡Si no, ni me entero! ¡Qué bonita! ¡Sí! ¡Este es el rey de las chopas, tío! ¡No cogía ninguna y ahora donde voy saco una! ¡Sí, sí! ¡Qué bonita! Bueno, pues tenemos parones de actividad, pero los pescados que están saliendo, bastante guapos y de calidad. ¡Qué chulo! Vamos a ver si ahora cogemos algo más. Bueno. Ahí está, acabo de sacar este pajelito. A ver si le doy un poco más de hilo. Bueno, tengo aquí todo. Ahí está. Un pajelito. Con tubo. Con tubito. Tiene ahí cuco, pero... Porque no se lo comía ni le metí tubo después. Así que nada. Vamos a ver si sigue animándose la cosa. De momento la chopa y el pajel este seguidos. Bueno. Un salmonete seguido, pero seguido... Del pajel. Lanzando la caña, me he girado y estaba morra que flipas. Cómo tiran los salmonetes. Es guapo, ¿eh? Más de un palmo tiene. Qué bonito. Al tubo. Le están picando todo al tubo. A ver si se animan. De momento están animados. Tres seguidos llevo. A ver si no para. Ahora mi amigo ha sacado un congrio. Que se ha traído una cañita a él. Y mira. Un congrio a la lombricita. Bueno, me están dando aquí el alombrí. Voy a ver. La voy a sacar ya. Que nos vamos ya para casa. Sí. Bien, ¿eh? Mucho. el centro me ha pegado mejor ahora y y y y i i i i i i i que guapo, venía para tierra alumbra, alumbra ¿se lo abre? ¿se lo abre? Hostia, tío, lo que faltaba ya Uno de cada Hostia, lo que faltaba ya ¿Dónde está? Tío, tío Qué guapa, tío Madre mía Qué rancha de especies Ya lo que faltaba, una dorada Qué mancha tiene Qué guapa, tío Ya para completar Para irnos ya Ya te digo, así, sí De primera el Denton y de última la dorada Bueno, señores Esto es lo que ha salido hoy Con estas piezas, por fin el Denton Que tanto esperábamos Ha salido Y ahora de última es una doradita Angelitos La verdad que muy contentos con el día de hoy Y a ver si podemos seguir creciendo juntos en el canal Y nada Y esto lo dedico a vosotros Esto para vosotros Sin vosotros no somos nada Que día a día nos vais viendo Y vamos creciendo Venga, un saludo Y si os gustan los vídeos Suscribiros Y así veréis más contenido nuestro Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!